Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Verdín, viviente de nacimiento y tarotista profesional. En primer lugar quiero darles las gracias por todo el apoyo incondicional por parte de ustedes, a todas esas personas que se suscriben y a todas esas personas que se han suscrito, darles las gracias por apoyarme y por estar ahí. También a todas esas personas que hacen las consultas en privado conmigo, espero que las cosas se estén solucionando y se estén mejorando a nivel general. Recordarles que la información que yo les pueda dar, que está muy bien, que es lo que yo hago en esa lectura, en esa evidencia conmigo en privado, también la idea es que ustedes salgan con la solución, o sea que les dé la solución y la herramienta para salir de los problemas. Esa es la idea en las lecturas y las evidencias en privado. Recordarles que todas las personas que quieren consultar o tener una evidencia o cualquier cosa conmigo, ahí salen los teléfonos al whatsapp para consultar en privado conmigo y el teléfono fijo a nivel nacional. Todo eso es para consultar cita conmigo. Bueno, aquí tenemos los tres elefantes, el azul, el gris plata, el negro, tenemos el tarot radio guay y el tarot del paraíso que vamos a combinarlo con una, al final de la lectura sacaremos una carta de lo que es el tarot del paraíso. Bueno, el tarot del paraíso son cartas que tenemos que llevarlas a justamente la pregunta de hoy. Estoy aquí para ayudarte, acuérdate de mí en nuestro momento de felicidad. Estamos unidos por fuertes lazos, no tengas miedo, son también paisajes, paisajes y frases muy espirituales. La tierra es nuestra escuela, me arrepiento de haberte dicho cuánto te quiero más a menudo, estoy justo a tu lado, te guiaré siempre por el buen camino, veo todos tus pensamientos, no estoy muerto, te envío señales de amor a través de la naturaleza, nunca estás solo o sola, lo siento, perdóname. O sea, esto es un poco lo que quiero que sepan, en el punto que está en lo que es el tarot del paraíso. Bueno, perdíles también, como siempre, antes de empezar, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les llegue todos los sorteos y todas las cosas que yo voy subiendo, denle a like si les gusta el vídeo y compartan el vídeo para ayudar a más gente. Y debajo de los vídeos, acuérdense de la lectura, evidencia que tienen en el sorteo conmigo una sola persona y también la limpieza. Tienen que poner la opinión del canal, si les gusta, alguna pregunta que quieran hacerme y también poner también los datos y horóscopos de cada persona. Ya las personas del sorteo anterior ya se consultaron conmigo y están, por lo que yo veo y me han escrito y por lo que he hablado, están felices por esa consulta. Así que, de verdad, estoy contento que les haya gustado esa lectura y esa evidencia conmigo. Bueno, vamos a hacer la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es muy fácil y es muy clara. ¿Qué piensa y siente por mí al día de hoy mi pareja? ¿Qué siente y qué piensa y siente por mí al día de hoy mi pareja? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué pasos va a dar? ¿Qué es lo que va a hacer después de, digamos, qué es lo que va a hacer realmente en relación a nosotros, no? Entonces, vamos a, lo primero de todo, vamos a intentar, como siempre, el azul, el gris plata y el negro. Vamos a intentar hacer las respiraciones, que puede decir que cogemos aire y lo soltamos suavemente, pensamos en la luz blanca que nos entra por la corona y nos sale por los pies y hacemos un cuerpo, una luz blanca alrededor de nuestro cuerpo. Cerramos los ojos, nos relajamos, intenten estar solos, tranquilos, que nadie los moleste, que no estén alterados, tienen que relajarse porque al relajarse van a pensar mejor y van a elegir mejor la lección de los elefantes. Pidan a vuestros guías, a vuestros protectores, que le ayuden a la lección de los elefantes, ¿vale? Al día de hoy. Entonces, la cuenta de tres, vamos a empezar. Terminamos, yo termino, ustedes pueden seguir, si no han terminado, y pueden parar el vídeo y después eline el elefante. O sea, no pasa nada porque eso queda todo grabado, ustedes pueden después hacer lo que quieran. Entonces, un, dos, tres, empezamos. Tres, 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 tres. Bueno, empezamos hoy con el elefante gris plata, ¿vale? A todas las personas que hayan elegido el elefante gris plata, ¿qué siente, qué piensa y siente mi pareja al día de hoy por mí? ¿Qué va a hacer? Vamos con el centro para el elefante gris plata. A ver qué nos trae, qué nos quiere decir, en qué punto está la relación, qué es lo que, cómo se van a terciar realmente las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a surgir realmente las situaciones? Bueno, a todos los que hayan elegido el elefante gris plata, decirle varias cosas, que se tranquilicen, que estén tranquilos, ¿vale? Porque lo que a mí me llega y lo que veo en las cartas está muy a la par a lo que yo puedo sentir, ¿vale? El sentimiento está, aquí ustedes lo están viendo, los enamorados y la luna al lado, o sea, es una carta muy potente y habla del cambio, habla del renacer, habla de la situación, de, digamos, de las situaciones nuevas que yo veo y percibo ahora mismo. Lo más importante que les puedo decir es que lo que hay en relación de base de esta relación es algo real, es algo importante, hay una conexión y hay un sentimiento bastante claro. Esto es un poco lo que yo percibo y lo que me llega en estos momentos. Hay algo importante por lo que puedo sentir y por lo que veo. Si es verdad que es una persona bastante indecisa, es una persona que tiene un gran miedo y un gran temor a ese compromiso o a esa estabilidad, es cierto que en este momento el pensamiento que tiene es muy bueno, se piensa, pero como que dar ese paso de compromiso o de estabilidad, como que todavía no está como pensando, lo está reflexionando, porque es una persona que en el pasado lo ha pasado realmente muy mal a nivel sentimental. Y como digo yo, tiene un estado, el estado de shock de esta situación que él vivió y toda esa alteración y todos esos problemas que fueron bastante complicados, le llevó un poco al límite, les creó una situación bastante inestable y bastante negativa por lo que yo puedo percibir y por lo que me llega ahora mismo en el aspecto general. O sea, yo noto que hay una gran tensión y una situación que ahora mismo no es fácil por lo que yo puedo determinar y por lo que yo puedo ver totalmente en estos momentos. Entonces, yo te digo un poco en el punto real cómo están realmente las cosas, lo que está interfiriendo, lo que está realmente pasando y esto es algo que quiero dejarlo muy, muy claro. Es un poco la situación de verdad, lo que está fluyendo en estos momentos. Entonces, en relación a la pregunta, ¿qué siente, qué piensa y siente mi pareja al día de hoy? Lo primero es, sentimientos hay y una atracción importante. Es verdad que tiene miedos, tiene indecisiones, pero es algo momentáneo. Eso es algo momentáneo porque hay una energía que está alterando un poco la situación. También hay muchas energías que están afectando. Aquí veo cosas que están afectando y están creando realmente situaciones ahora mismo que yo considero realmente inestables, ¿no? Tal y como se puede apreciar y lo que yo puedo destacar ahora mismo a nivel general. Entonces, el tema también está ahí y es lo que yo quiero que ustedes sepan en el punto real cómo está realmente la situación. Entonces, a la pregunta, ¿qué pasos va a dar? Yo siento que aparte de los sentimientos que hay ahora mismo, esa atracción y esa conexión, yo siento que pronto va a dar paso y paso que va a traer alegría, va a traer estabilidad, va a traer situaciones lo que nunca de compromiso y estabilidad. Pero poco a poco, esos compromisos y esa estabilidad van a ir poco a poco, no va a ser de un golpe, ¿vale? Pero sí hay cosas que tienen que solucionar porque hay cosas que están trancando a nivel de la relación, a nivel de las envidias, a nivel de las energías, porque siento que eso es lo que ha tenido, lo que ha llevado un poco a que esta persona posee distancias, no dé paso y no haya ese compromiso. Eso es en relación al elefante grisplata. Cualquier cosa, esta es una lectura generalizada, que quiera conmigo en privado, lo único que tiene que hacer es concertar citas en el whatsapp que sale en pantalla o el teléfono fío si es de España, ¿vale? Así que vamos ahora con el tarot del paraíso en relación al elefante grisplata. A ver qué nos acontece, qué nos quieren decir, qué pasos van a surgir, qué es lo que va a pasar. Bueno, aquí sale un lago o el mar, perdón, aquí sale el faro, un roque y pone nunca estás solo o solas, como que van a estar unidos. Esto ya es lo que nos quiere destinar el destino, predestinar el destino. Nunca estás solo o solas, ¿vale? Aquí se ve un faro, se ve el mar claramente y esto es lo que nos quiere decir en relación al elefante grisplata. Vamos ahora con el azul, ¿vale? Vamos con el azul. La pregunta, ya ustedes saben cuál es, qué piensa y siente mi pareja al día de hoy por mí, qué va a ser, qué es lo que va a ser, qué pasos va a dar, va a ser algo, no lo va a ser, en qué punto, digamos, está la relación ahora mismo. Entonces vamos ahora con el elefante azul, a ver qué nos identifica y en qué punto realmente está ahora mismo lago. Vamos con la izquierda, ¿vale? A todas esas personas que me acompañan, espero de verdad que todas las cosas se les estén mejorando. Recordarles que, hablamos así para aprovechar el momento en que coloco las cartas, decirles que es muy importante no solo lo que yo les pueda decir, que yo de verdad encantado que estén ahí y que les pueda estar ayudando de todo corazón, pero es muy importante que ustedes conecten con ustedes mismos, mediten a diario, piensen en positivo, vibren en amor, que la vida son cuatro días en este plano y tenemos que intentar aprovecharla al máximo, pero no en sufrimiento ni en negatividades, todo lo contrario, tienen que estar tranquilos. Bueno, les digo una cosa en relación al elefante azul. Aquí está un poco, a ver, yo veo confusiones, veo también hay preocupación, está todo muy desordenado, muy alterado en sí. Noto también que hay muchos obstáculos en el camino o han tenido muchos obstáculos en el camino y siguen teniéndolos. Esta situación ha estado un poco a la ruptura, al límite, aquí han tenido unos enfrentamientos y unos problemas importantes. Ha habido varias personas de un lado y de otro que han interferido, han querido como hacer de algo caído leña, han intentado llevar las cosas incluso a una situación peor y aquí ahora mismo hay una gran confusión, perturbación por todo lo que ha ido procesando y todo lo que ha ido pasando últimamente. Veo mucha angustia, veo mucha tristeza, veo mucho desorden, hay unos grandes miedos por el que esto se acabe, porque esto no vuelve otra vez a lo que fue, porque esto tuvo unos comienzos y unos inicios fabulosos, espectaculares, con unos sentimientos súper importantes, pero esa energía ha ido creando grandes obstáculos y una energía que ha bloqueado de cierta manera la situación. Entonces, lo que yo les quiero adelantar es lo siguiente, a la pregunta, vamos a la pregunta, ¿vale? Ya les digo cómo está el tema y esto está, hay mucha gente mala detrás de todo esto, porque esto no es por ustedes, esto ha sido por todas las energías, por todas las discusiones, por todas las alteraciones, ha creado una energía que está creando grandes obstáculos y grandes bloqueos en la relación. Entonces, lo que piensa, ¿qué piensa y siente mi pareja de mí? Sentimientos hay, pero hay confusión. Hay confusión porque siente que hay traición, siente que hay poco comprensión o poco apoyo. Entonces, todo eso crea un desorden importante, ¿vale? En su mente, en su pensamiento hay una gran inseguridad, más esas energías que a veces me arrastran por los dos, y eso también está afectando muchísimo la relación. Bueno, ¿qué pasos va a dar? En este caso, va a ir de poco a poco, ¿vale? No va a ser en breve, no va a ser rápido, porque está todo muy enquistado, muy estancado, y las energías dejan que a veces las cosas no fluyan como que tienen que fluir. Y esto tienen que valorarlo y verlo para ver qué hacer, porque sí siento que en este caso yo noto que hay un gran estancamiento y un gran bloqueo, ¿vale? Y eso es algo que se los dejo ahí. Entonces, yo siento que en su momento va a dar paso y va a ir poco a poco para que las cosas se unan, se establezcan y hayan cambios realmente súper importantes. Y eso es algo que yo percibo y siento a nivel general. Por eso sé que antes o después todo esto va a surgir y todo se vuelve a establecer. Esto es en relación a lo que es el elefante azul, ¿vale? Y esto quiero dejárselos claro. Que alguien quiere consultar en privado conmigo una lectura, una evidencia, un asesoramiento, un ritual, un trabajo, cualquier cosa, ahí se dan los teléfonos para consultar conmigo, para concretar cita, el WhatsApp a nivel internacional y el Telefón Vivo a nivel de España. Bueno, vamos ahora con el tarot del paraíso en relación a lo que es el elefante azul. A ver qué nos trae, qué nos dice. Bueno, vamos a hacer otra porque no quiero mezclar la misma. No debes sentirte culpable de nada. Esto es un mensaje que te mandan a los dos en este caso. No debes sentirte culpable de nada. Sale una escalera, sale y como subiendo al cielo con sus nubes, simbólicamente no debes sentirte culpable de nada. Esto es en relación al elefante azul. Vamos ahora con el elefante de color negro. Bueno, en este punto siempre tenemos que pedirles, antes de acabar, que se suscriban al canal porque es muy importante para seguir con estos vídeos gratuitos e interactivos. También es importante que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Denle a like si les gusta el vídeo y compartan el vídeo para poder ayudar a más gente. Y debajo de los vídeos, opinen, pregunten lo que quieran y también pongan sus datos para el sorteo de esa lectura y esa evidencia conmigo en privado. Solo una persona que será graciada de esa lectura y esa evidencia y esa limpieza. Así que, al loro. Vale, vamos ahora, vamos ahora también decirles que todas las personas que quieran una lectura, una evidencia, un asesoramiento espiritual, un ritual, un trabajo o una conexión espiritual con un ser querido que haya fallecido, ahí salen los teléfonos para consertar citas conmigo en privado. Solo atiendo, solo, vengo, tengo mis colaboradores que son los que me llevan la agenda, pero yo solo atiendo, yo personalmente en privado, ¿vale? Entonces, vamos a ver la pregunta de hoy. ¿Qué piensa y siente mi pareja al día de hoy, por mí, que va a ser esto en relación a lo que es el elefante negro? Vamos ahora con, en este caso, con derecha y vamos con el elefante negro. Bueno, recordarles lo siguiente, varias cosas. En caso de elefante negro, están de enhorabuena, están de bienvenida, están de... porque veo que todo se va a abrir, todo ese problema de estancamiento, de situaciones difíciles que han vivido en los últimos años, más que nada en los últimos tres años, yo veo como el principio del final, me hablan de ese principio del final, digamos donde van a ver la luz al final del túnel, donde van a empezar a surgir cosas que ustedes van a palpar, que van a sentir, y eso les va a dar una vibración y una energía espectacular. Es como si se prendiera todo, es como si todo se abriera. Es algo que hasta ahora no han podido llevar a cabo. Han tenido momentos de mandar todo al carajo y decir, se acabó, yo no continúo, esto ya no lo aguanto más, eso ha pasado más de una vez. Tienen que irte cuidado por las envidias, porque yo noto que el entorno que tienen es muy tóxico y hay muchas envidias, eso es parte también de lo que ha pasado aquí, tienen que protegerse y cuidarse de eso, porque eso antes o después puede volver a resurgir o puede volver a aparecer, eso quiero dejar ese dato claro a los que hayan elegido el elefante negro, pero sí es verdad que ahora mismo noto que viene un aire fresco, viene como la suerte está de vuestro lado, la energía que palpo es positiva y es para bien y van a dar unos grandes cambios, van a haber unos cambios importantes que tienen que aprovechar porque va a haber un antes y un después y va a haber una gran conexión y una situación que yo considero espectacular para ustedes. Así que dejen los miedos, dejen esa inseguridad, esa tristeza y angustia que ahora vienen situaciones que les va a alegrar la vida. Vienen fechas buenas, ya pronto estamos, como digo yo, en la Navidad, ahora viene Halloween, vienen cosas importantes, viene, como digo yo, el frío, pero el frío con alegría, en lo que es la parte de Europa, en Latinoamérica siempre tienen ese gran clima que les ayuda a mantenerse calientes todo el año. Entonces, yo les digo una cosa, se apaga una vela pero se enciende otra y esto quiero dejárselo muy claro, esto va a ir hacia adelante, yo no tengo dudas de los cambios que vienen. Entonces, ¿qué piensa y siente mi pareja al día de hoy por mí? Los sentimientos son importantes, yo veo que hay una gran necesidad de que ustedes se unan, se establezcan, que hayan compromisos y aquí se ve que todo esto va a surgir y yo veo pensamientos muy bonitos sobre ustedes, de un lado y del otro, por lo cual esto tiende a coger color y a coger buena energía. ¿Qué va a ser? Lo que yo siento es que lo que va a hacer es que va a dar sus pasos y va a haber grandes conexiones. Van a empezar a proyectar cosas conjuntamente los dos y esto va a traer cosas muy alegres y muy positivas. Veo un viaje, veo como una mudanza o algo que van a ser nuevo, que es lo que les va a dar todavía más movimiento a la relación, una energía mucho más estable y mucho más positiva. Pero la secuencia y lo que sale aquí, les digo sinceramente que es totalmente para bien. Así que dejen los miedos y los temores, ¿vale? Porque vienen momentos cruciales. Lo único es eso, que hay algo que tiene que valorarse a presente y a futuro sobre eso que es energía que han afectado ustedes de hace tiempo y que arrastran del pasado. Eso es lo único que yo veo. Pero de lo demás, todo realmente va a ir bien, ¿vale? Así que tranquilos los que hayan elegido, el elefante negro. Cualquier cosa que quieran en privado conmigo, porque esto es una lectura generalizada, no duden en concertar cita conmigo en el WhatsApp, que sale en pantalla, el teléfono fijo a nivel nacional. Vámonos con el tarot del paraíso en relación a lo que es el elefante negro. La vida es una serie de lecciones, dos corazones en el aire, un prado verde, un horizonte muy bonito. La vida es una serie de lecciones, elige el amor. Y dos corazones, más claro imposible. La vida es una serie de lecciones, elige el amor. Dos corazones, uno detrás del otro y un horizonte precioso y con muy buena vibración y con muy buena energía. Esto en relación a lo elefante de color negro. Bueno, llegando ya a este final de este video de hoy, espero y deseo que todo se les ponga a vuestro favor. yo les mando mi energía, toda mi vibración para ustedes, para que de verdad estén tranquilos, estén bien, estén en armonía y estén con buenos sentimientos y buenos pensamientos. Les aseguro que los cambios que vienen van a ser realmente importantes. Por eso no tengo duda de las cosas que se van a ir cruzando y que se van a ir moviendo cada vez más. Por eso la importancia de estar realmente bien. ¿Vale? Y esto quiero dejarlo dejarlo muy, muy claro. ¿Vale? Aquí no hay nada que les vaya. Si ustedes tienen la actitud y tienen cambiar y quieren mejorar, tienen que ocuparse y no preocuparse. Tienen que meter mano a las acciones, pero acciones buenas y positivas y con buena vibra. Cualquier cosa, ya saben, que quieren consultar conmigo en privado, ahí se dan los teléfonos para lo que deseen conmigo. Yo no solo les doy la información, sino también les doy la solución. ¿Vale? Así que pendiente a todo lo que hablamos. También ya saben, suscríbanse y siguen ahí. Y gracias por vuestro apoyo. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Gracias.